Justo a tiempo, es un estudio que brinda datos, reflexiones y algunas ideas sobre muchos de los temas que se están discutiendo. Se plantean aspectos como qué respuestas de política se requieren y qué formas serán necesarias en temas como nuevas formas de empleo, las consecuencias de la incorporación de la tecnología en el mercado laboral, la regulación de las nuevas formas de empleo, participación además de mujeres y también el retiro. Vamos a hablar de este tema con Rafael Roffman, líder del programa para la educación, la salud, la protección social, el trabajo y la pobreza del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. Rafael, buenos días, gracias por recibirnos. Hola, qué tal, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bien, igualmente. Rafael, ¿estás en Argentina? Estoy en Buenos Aires, acá encerrado en mi casa, efectivamente. Bien, con el encerrado nos decís todo, porque te iba a preguntar justamente cómo se están viviendo estos momentos de una cuarentena tan larga. A ver, es como todo lo que está pasando en estos tiempos para todos nosotros, no es incómodo o molesto, son las cosas que hay que hacer dadas las circunstancias, si uno lo va sobrellevando lo mejor posible. Obviamente, en mi caso, lo llevo mucho mejor que otra gente, porque tengo un trabajo, tengo una buena casa, y alguna gente está mucho más preocupada y más angustiada por motivos muy reales, y entonces es preocupante. ¿Y cuál es la perspectiva justamente que se ve de lo laboral, de lo económico en Argentina? A ver, ha habido una caída del producto importante, una caída de la actividad importante vinculada a la pandemia, vinculada a la cuarentena, al aislamiento que el gobierno impuso tratando de contener la enfermedad. Lo que no sabemos, y es muy difícil de valorar en este momento, es si esto va a tener efecto duradero, si en algún momento que la situación sanitaria mejore, la recuperación va a ser más rápida, cosa que todos decíamos y esperamos. Pero honestamente, uno puede hacer muchos escenarios, pero es muy difícil sacar conclusiones o evaluar algo muy concreto con la importancia que tenemos hoy. Al día de hoy hay una baja fuerte y hay partes de la sociedad que están efectivamente complicadas y hay un esfuerzo muy grande desde el Estado por protegerlos y ayudarlos. Pero es una situación provisoria y no sabemos muy bien qué va a pasar en el mediano plazo. Claro. Rafael, hablemos de este estudio, de este trabajo justo a tiempo, cómo se inició y qué datos tiene. Sí, con muchísimo gusto. Esto es parte de un trabajo que nosotros venimos haciendo hace varios años con colegas del banco y con colegas en Uruguay, que tiene que ver con pensar algunas de las grandes megatendencias que hay en Uruguay. En Uruguay están pasando dos cosas que pasan también en muchos países del mundo, pero en Uruguay se aceleran un poquito más, que son los cambios demográficos y los cambios de la tecnología, el cambio tecnológico y la incorporación de nuevas tecnologías. Y esto hace que hoy Uruguay esté frente a una coyuntura que requiere acciones urgentes. Usted seguramente recuerda la frase esta de que a veces lo importante deja precedencia a lo urgente y uno termina haciendo cosas que no son tan importantes porque son muy urgentes. Este es un típico caso en el cual lo urgente también es importante y lo importante también es urgente y hay que trabajarlo ya. porque las medidas, las decisiones de política pública que se tomen en Uruguay ahora, en los próximos meses, en los próximos años, cuando mucho, van a ser muy importantes en términos de determinar cómo le va a ir el término de desarrollo económico y desarrollo social en Uruguay en las próximas décadas. Y es ahora el momento de que hay que hacerlo. ¿Y por qué es este el momento? Porque los desafíos son ahora, porque ahora es cuando el cambio demográfico está pasando más fuerte y cuando... Cuando hablas, perdón Rafael, para que la gente entienda, cuando hablas del cambio demográfico es el envejecimiento de población que tenemos en Uruguay con la poca gente joven que nos queda para producir. Exactamente. Una dinámica, un impacto del cambio demográfico es que en Uruguay va a haber cada vez menos gente en edad de producir. Y eso es un desafío importante porque como todos queremos que la gente viva mejor y que la sociedad siga desarrollándose, uno necesita que la producción del país en términos de cápita por la población vaya aumentando. Y si tenés menos gente para producir, entonces esa gente tiene que producir mucho más que antes todavía. La manera de resolver eso tiene que ver en parte con conseguir que la mayor cantidad posible de gente esté produciendo. Y Uruguay tiene dos grupos poblacionales en los que el nivel de actividad es menor del que se esperaría, que son las mujeres jóvenes y los adultos mayores. Las mujeres jóvenes porque se quedan en la casa cuidando a sus hijos en lugar de estar en el mercado de trabajo, aun cuando están educadas, cuando tienen capital humano, cuando tienen capacidad de alta productividad, pero la dinámica propia del mercado de trabajo y las condiciones de vida y los sistemas de cuidado de Uruguay que han mejorado muchísimo en los últimos años, pero todavía tienen mucho espacio para mejorar, hacen que se queden ahí. Y los adultos mayores que en Uruguay se terminan jubilando relativamente jóvenes y que hay que encontrar mecanismos, no para obligarlos a que se jubile más tarde y prohibirles jubilarse más jóvenes, pero para que les convenga hacerlo y facilitarles que lo hagan. Que sea voluntario. A ver, Uruguay tiene una particularidad. Ustedes saben que Uruguay tiene una edad de retiro legal relativamente baja, que es 60 años. Pero en promedio la gente se jubila con más de 63. O sea, en promedio, y hay algunos que son entonces mucho más, la gente espera unos tres años más de la edad mínima para rejubilarse. Y eso no es porque la burocracia es lenta, eso es porque la gente prefiere seguir trabajando un poco más. Y el desafío para la política de jubilidad de Uruguay es ser cómo hago para que la gente prefiere seguir trabajando más aún en el tiempo. Y eso tiene que ver con que le convenga económicamente y tiene que ver además con que en el mercado de trabajo haya oportunidades para ellos. Y la verdad es que en un contexto de, como decías vos al principio, de caída de la población en edad de trabajar, la peor estrategia es echar al mercado de trabajo gente que tiene productividad y que pueda aportar. Claro. Entonces hay que encontrar mecanismos que faciliten el trabajo a medio tiempo de los adultos mayores, hay que encontrar mecanismos que faciliten a las empresas contratar a adultos mayores que trabajen a medio tiempo y que sean productivos. No como beneficencia, como productividad, para conseguir que haya más bienes. No, no, perdón, te corté. No, no, te iba. No, quería consultarte cómo entran todas estas proyecciones y todos estos planes que nos favorecerían en el mercado laboral uruguayo, pero también no se puede dejar de considerar que estamos en un escenario muy particular. Algunos analistas proyectan que recién estamos entrando en la crisis, ya pasando la crisis sanitaria, entrando en la crisis económica y social. ¿Cómo entra, cómo impacta, digamos, este nuevo escenario en los datos que ustedes arrojaron en el estudio? A ver, como charlábamos al principio cuando me preguntaba María sobre Argentina, es muy difícil saber qué va a pasar porque está pasando y porque es algo que no pasó nunca, y entonces uno va haciendo supuestos de evidencia y corrigiéndola todos los días, ¿no? Entonces, quiero atajarme antes del tiempo diciendo cuidado con hacer afirmaciones muy duras con estas cosas. Claro. Todo indica que el impacto de la pandemia, el impacto de la crisis económica que se produce a partir de la pandemia y las medidas de cuidado que se generan, van a tener efectos. Algunos efectos son efectos de muy corto plazo, ¿no? Porque se cierran las cosas porque hay crisis y unos meses después se abren y las cosas ya están abiertas de vuelta y ya está. Ahora, algunas que se cerraron no se abren de vuelta y ahí está el problema, porque la empresa quebró porque se dedicó a otra cosa y ahí hay un problema. Otra dinámica interesante que está pasando y hay que, es muy difícil de leer en este momento, es que nuestros países están en un proceso de cambio tecnológico que viene operando hace mucho tiempo. Y cuando uno dice cambio tecnológico, a veces piensa en los robotitos que van caminando y que hacen todas las cosas de las películas de la ciencia ficción, pero en realidad cambios tecnológicos son los cajeros automáticos de los bancos, cambios tecnológicos son los sistemas de código de barras que permiten el manejo de stocks en los comercios que hemos formado eficientes. Cambio tecnológico es que nosotros podemos estar charlando desde mi casa con ustedes a través de una laptop chiquitita barata y que funciona perfectamente. Son cosas que vivimos todos los días, todos. Y lo que seguramente va a ocurrir como resultado de la pandemia es que algunos de estos cambios se van a acelerar. Una cosa que se ha registrado en todo el mundo, por ejemplo, es que con el proceso de cuarentena y de aislamiento, aumentó mucho el comercio electrónico. Mucha gente compra cosas de sus casas que antes salía a comprar a los negocios. Es muy probable que post-pandemia eso baje un poco, pero quede en un nivel significativamente más alto del que estaba antes de empezar. Simplemente porque el que aprendió a usar el sistema de comercio electrónico, lo sigue usando después. Entonces, un proceso que seguramente iba a ser lento y que iba a llevar varios años, se aceleró a unos pocos meses. Entonces, creo que algunos de estos cambios tienen que ver con eso. Pero dejemos retomar este tema porque me parece valioso el vincularlo con la discusión previa. Decíamos un rato que un problema de Uruguay es que la población envejece y entonces tiene que producir más porque hay menos gente activa para producir. La buena parte de esa historia es que con el cambio tecnológico la gente se pone más productiva porque con máquinas y más capacidades, con nuevos métodos de producción, la misma persona puede producir más cosas. Entonces, que haya menos gente, pero más productiva, en principio, el cambio tecnológico y el cambio demográfico juegan juntos y nos ayudan a resolver este problema. Pero para que eso ocurra, hay dos o tres condiciones importantes que tienen que ocurrir. Una es que la gente tenga las habilidades, tenga las capacidades de trabajar con las nuevas tecnologías y eso quiere decir pensar qué está pasando con el sistema de educación y pensando qué está pasando con el sistema de capacitación y entrenamiento de adultos. Y lo otro es que el mercado de trabajo y la normativa del mercado de trabajo reconozca que algunas cosas van cambiando y se adapte para no obstaculizarlas y no para aprovecharlas. Y ahí son dos desafíos importantes en los cuales se están haciendo cosas, pero ahí viene la lógica del título del documento, justo a tiempo, hay que acelerarlo y hay que hacerlo ahora. ¿Cómo juegan los fenómenos migratorios en este esquema? Porque muchos países han suplido la falta de gente, o no la falta total, pero el tener poca gente de edad productiva con corrientes migratorias. ¿Uruguay puede aprovecharlo también? A ver, los fenómenos migratorios pueden tener un rol, por definición no pueden tener un rol a la escala planetaria, porque el mundo es un sistema cerrado, pero como en el mundo al día de hoy todavía hay países donde los niveles de crecimiento por acción son altos y países donde tienen estos problemas de envejecimiento, hay desplazamientos en esa dirección. Y eso es algo que va a ir bajando en el tiempo porque el proceso de envejecimiento está ocurriendo en todo el mundo. Como hay países que ocurrió antes, había mecanismos de migración que lo suplían, pero eso es algo que seguramente va a ir disminuyendo en el tiempo. Más allá de eso, efectivamente, si hay migraciones muy grandes y muy masivas como las que recibimos los países de Sudamérica, especialmente el cono sur, hace 100 años, como los que ha recibido Estados Unidos en los últimos 50, o como los que está recibiendo Europa en los últimos 30, 40 años, parte del fenómeno se suaviza y se enlentece. Pero es solo un efecto temporal, y es importante entender eso, porque los migrantes que llegan a un país es típico que muy rápidamente adaptan su estilo de vida al estilo de vida del país local. ¿Y eso qué quiere decir? Que muy rápidamente se convierten en sus comportamientos demográficos, esto es su estilo de vida, su condición de salud, con lo cual la mortalidad que ellos tienen se acerca muy rápidamente a la mortalidad de la población local, y también la fecundidad, tienen los hijos que tienen las familias locales, con lo cual vos traes más población potencialmente, con lo cual arreglaste el problema por un tiempo, pero esa población también va a envejecer. Entonces dentro de 20 años estás en el mismo lugar. Y para que tenga un efecto significativo, la migración tiene que ser muy fuerte. Sinceramente, a mí me parece poco probable, en este contexto global, que Uruguay reciba un flujo de migración masiva muy importante. Y me parece poco probable simplemente porque miro alrededor de los países donde podría originarse inmigración grande para Uruguay, que son fundamentalmente los países cercanos, los de América Latina, y no hay ningún país que tenga lo que en términos, digo, no me gusta la expresión para que sí, pero para la realidad que estamos hablando, en términos muy materialistas, tenga excesos de población. El país más joven de la región es Paraguay, pero Paraguay está creciendo muy rápidamente y la gente tiene mucho trabajo y no hay desempleo y la gente no se quiere ir de Paraguay. De Argentina a Uruguay se podrá ir o no a alguien que le guste vivir en un motovideo porque le gusta la ciudad, porque le gusta comer chivitos y es muy feliz en ese contexto, y me parece bárbaro, pero no vas a tener una migración de cientos de miles de personas que se quieren ir a vivir allá para empezar a construir una vida nueva. Es poco probable porque ya la tienen construida acá. En Brasil pasa lo mismo. Entonces, no me imagino de dónde saldrían las multitudes de migrantes que harían falta para generar fenómenos que deberían ser de escala parecida a los que ocurrieron hace 100 años y eso parece difícil. Rosman, al inicio de la charla hablábamos de que hay dos oportunidades que tiene Uruguay para extender eso que ustedes llaman el bono demográfico. Uno es el lentecer la edad de retiro y de eso estuvimos hablando bastante. Uruguay está entrando en una discusión sobre una reforma del sistema previsional de la seguridad social y por lo tanto parecería que ahí tiene un momento para discutir estos temas. Y el otro es volcar más mujeres al mercado de trabajo. ¿Qué políticas concretas son las que pueden ayudar para capitalizar esa oportunidad? Ahí hay dos o tres líneas de políticas distintas que déjenme marcar esto porque es importante que ya existen y están trabajando lo que hay que hacer es acelerarlas. Una tiene que ver con combatir la discriminación del mercado de trabajo. Hoy día todavía en muchos espacios laborales hay discriminación contra las mujeres. Las mujeres se les paga menos las mujeres tienen menos posibilidad de conseguir empleo especialmente si son jóvenes porque algunos empleadores dicen no, la voy a contratar va a tener embarazada va a tener un hijo se va a ir va a faltar entonces previo contratar a un hombre esas cosas pasan menos que antes pero pasan y hay que legislar y además de legislar hay que educar para contener eso y para ir disminuyéndolo lo más posible. Y ese es un frente en el que hay que trabajar. Un segundo frente en el que hay que trabajar es el tema de cuidados. En nuestra sociedad por muchas razones y aunque ha ido evolucionando sigue siendo muy fuerte así las mujeres son todavía las principales cuidadoras de los niños en los hogares. Y entonces ahí hay dos guías de trabajo importantes en las que hay que trabajar. Una es facilitar cuidados externos. Lo que ya existe en Uruguay que es el sistema de cuidados que se empezó a desarrollar en los últimos años hay que acelerarlo hay que profundizarlo hay que conseguir dar cuidados de calidad para las familias cuyos padres quieren trabajar. Otra cosa que se puede trabajar ahí que es un desafío importante pero que en algunos países se ha avanzado bastante es hacer más legislativas las licencias. No les puedo dar a un... no tiene sentido darle a un padre la licencia por maternidad que le diste a la madre vinculada al nacimiento pero las mujeres en nuestros países tienen licencias por maternidad prolongadas para cuidar a los niños en sus primeros meses de vida y parte de ese cuidado podría dar los varones y no la mujer y es algo que en las legislaciones en general no contemplan o solo contemplan en forma marginal. un tercer aspecto de esto que me parece muy importante marcar porque ha sido muy importante en los últimos años y todavía no sabemos no estamos viendo el efecto que tiene es que un determinante muy fuerte que hacía que muchas mujeres no entren al menos no en condiciones competitivas en el mercado de trabajo era el embarazo adolescente como muchas chicas muchas adolescentes quedaban no intencionalmente pero involuntariamente embarazadas durante la adolescencia eso les interrumpía su educación y eso les interrumpía su capacidad de entrar en forma exitosa en el mercado de trabajo algunas la logran porque tienen suerte porque son tienen mucha mucha energía para lograrlo porque luchan para lograrlo me parece admirable y muy bueno pero en promedio les cuesta más y entonces en promedio es menos el número de mujeres que lo logran y un dato maravilloso muy bueno en esos términos es que la fecundidad adolescente en Uruguay ha caído en forma muy sin efectiva en los últimos años lo cual hace que vamos a tener en los próximos años muchas más mujeres que terminan su ciclo educativo que antes y que lo terminan en condiciones de entrar en el mercado de trabajo en forma activa y eso es muy importante porque la fecundidad adolescente aparte se concentra en los grupos más vulnerables de población y entonces son ellos las mujeres que necesitamos que entre en el mercado de trabajo porque si ellas tienen un buen trabajo y una buena vida sus hijos también la van a tener y rompemos los círculos viciosos de pobreza que es un problema histórico de toda la región Rafael Rothman muchísimas gracias no, muchas gracias a ustedes es un gusto y espero poder visitarlos pronto bien, perfecto ojalá que sí muchas gracias a las órdenes hasta luego hasta luego